En el día de hoy me transformaré en Papá Noel para trolear a mi amigo 20.000 likes y trolero y yo seremos tu regalo de Navidad ¡Alea, mamigo! ¡Hola, amigos! Sabemos que estáis esperando a que anunciemos los ganadores del concurso de Trollardi Fan Club Pero vais a tener que esperar un poquito más Muchos de vosotros no pudisteis venir a la gira de firmas y nos habéis pedido participar en el sorteo Y ya sabéis que vuestros deseos son órdenes para nosotros Por eso, estas Navidades, todos los que tengáis los tres libros de la saga Trollardi Podréis participar en el concurso para pasar un día en Madrid con nosotros, lleno de sorpresas Para participar, solo tenéis que dejar vuestros datos en el formulario que nos dejamos en la caja de información Y en un comentario fijado Y atentos a nuestras redes sociales, porque el próximo 7 de enero anunciaremos a los ganadores Y no olvidéis de subir vuestra foto con los tres libros al formulario Sin la foto la participación no será válida ¡Mucha suerte y feliz Navidad a todos! ¡Hola, chaval! ¡Qué guapo está esto, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Anda! ¡Esa es su casa! ¡Buah, chaval! ¡Qué lugar más guapo para vivir! ¡Cómo se nota que han llegado las Navidades y ha llegado el frío y ha llegado el invierno, macho! ¡Madre mía! ¡Oye! Voy a entrar ahí a esa casa, yo creo, y a ver... Bueno, porque eso tiene que ser su casa 100%, o sea, no me creo que no lo sea ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es que esto es como un lago así, ¿no? ¡Extraño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga, vamos, 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 vamos! Con dos, una barca, claro, se moverá en barca de un sitio a otro Porque así es mucho más fácil ¡Uuuu! Vas muchísimo más rápido a todos los lados, macho ¡Uuuu! Vale, vale, se lo voy a dejar aquí, tranquilo ¡Uepa, madre mía! ¡Cómo he deslizado, macho! Vale, un momento... Ahí, ahí está, está complicado, ¿eh? Vale, vale, ahí está, ahí se lo dejo, vale Entramos en su casa, a ver qué tiene Buenas tardes, vale, no está, aquí no hay nada Aquí no hay, bueno, hay un par de cosas, pero... ¿Eh? ¿Es esto? ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Trolarde y el pan dorado! ¡Trolarde y la tierra es vieja! ¡Trolarde y el misterio de Tutancarbón! ¡Qué guapo, chaval! Guapísimo, vale, a ver... ¡Uuuh! ¡Una parte de abajo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí tiene todo el pan guardado! Junto a sus animalitos, mira ¡Hola, qué guay! Va a estar la parte de detrás, aquí tiene madera y cosas así ¿Tiene aquí algo escondido? Vale, no, pues saldría algo escondido ahí, ¿eh? Vale, nada ¡Ehhh! ¡Hola, aquí tiene más... ¡Hola, qué de madera, chaval! ¡Claro! Para no pasar frío en las navidades, madre mía Vale, ¿y aquí qué tiene? Bueno, aquí supo que hará movidas, ¿no? Pero de momento no ha hecho nada en absoluto Aquí tiene tantísimo pan guardado, chaval ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! Pero bueno, pero bueno, pero bueno En fin, vamos para arriba A ver, ¿quiere encontrar su habitación? Porque tiene que estar en algún sitio ¡Ehm! Vale, aquí nada Estos países para salir fuera Eh, aquí tiene tartas ¡No! ¡Trolaría donde te sentaste! Vale, aquí tiene como... Pero aquí va a pasar frío, ¿eh? Bueno, claro, es la chimenea, ¿no? Para tener calorcito Aquí está su habitación Vale, perfecto Encontrado Y por último En la zona de arriba Que está guapísima Mirad esta cristalera ¡Qué vistas tiene, chaval! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Trolaría y la tierra espejo! ¡Hola, cómo mola! Pues... vale La cosa es que yo ya sé cómo le voy a trolear Porque lo habéis puesto muchísimo En los comentarios del troleo anterior Lo que más se ha repetido es Hardy, troleale siendo Papá Noel Y la cosa es que se me ha ocurrido Una cosa súper divertida Y una cosa súper guay que vamos a hacer Así que vais a flipar Dejadme en los comentarios Cómo queréis que le troleen En el próximo vídeo Y ahora sí que sí Me transformo 3, 2, 1 Y... ¡Y guapa! Somos Papá Noel Pero diréis Hardy, ¿le vas a trolear simplemente Con la skin de Papá Noel? No, tranquilos Eh, vais a flipar Primero vamos a esperar a que entre Claro, si no entra Tengo que esconderme en algún sitio Eh, ¿qué tal si me escondo? No sé Por aquí atrás Jeje Seguro que aquí no me ve Es imposible Vale Carajo Aquí estoy Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Un momento Tomar el aire ¡Ting-tong! ¡Ting-tong! ¿Quién me ha tocado el timbre? ¡Ting-tong! ¿Hola? ¡Ting-tong! ¿Uy? ¿Quién es? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, Papá Noel! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal? Oye, qué guay Has venido a mi casa ¿Me traes regalos? Sí, te traigo muchos regalos Pero primero tienes que decirme Lo que quieres ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Pues... Mira, pasa Pues tengo justo aquí una cosa Que mira Esto es lo que quiero ¿Quieres el riesgo de Trollardio para Navidad? ¡Oh, oh! Sí, quiero el pan dorado El misterio de zancarbón Y la tierra espejo Y también quiero... Ah, no, ese aún no está ¿Cuál? No sé Yo te lo puedo conseguir Si lo quieres ¡Oh, oh! Pues no puedes Porque aún no está Ah, vale Pero antes de nada Trollero Tienes que tomarte esta poción navideña ¡Oh, oh, oh! ¿Una poción navideña? Sí, es muy divertida Y después de esto te daré tus regalos ¡Oh, oh, oh! Ay, pues qué bien Venga, vale Dámela A ver Uy ¡Jo, jo, jo! A ver Me la tomo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha sido? ¡Oh, oh, oh! No me le... Tráeme la tierra espejo Por lo menos Ya puedes despertar, trolero ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Bienvenido al mapa más injusto De todo Minecraft ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero dónde estamos? ¿Por qué me entras aquí? Tendrás que conseguir salir de este mapa Para poder obtener los regalos de Navidad ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dices? Oye, ¿y cómo salgo de aquí? Si no puedo dar la nada Hombre, pues eso es algo Que tienes que descubrir por ti mismo ¡Jo, jo, jo! Polero Te está costando encontrar lo que hay que hacer, ¿eh? Es que no lo entiendo A ver Aquí hay un cofre que está cerrado Me dice Este cofre está bloqueado Tendrás que conseguir la forma de abrirlo Una llave o algo ¿No hay algo por aquí? Por aquí Por aquí ¡Eh! ¡Hay un cofre aquí! ¡Has encontrado un cofre secreto! ¡Con una llave! ¡Míralo! A ver ¡Oh, ahora sí! Mira, tengo un arco Una flecha Ah, vale, tengo flechas infinitas Y tengo una De chopper, mira ¡Me puedo llevar esto! Ya está Me voy Uy, pero ¿para qué quieres esa madera, trolero? Ay, pero no me vale para nada ¡Desaparece! Uy, no te vale para nada ¡Uy! ¡Eh! ¡Hay otro cofre aquí debajo! ¿Y qué hay? Ah, vale, con la madera diciendo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lol! Vale, entonces este arco ¿Para qué sirve? ¿Para darle algún sitio? Ah, pues puede ser, trolero a totos Puede ser A ver Que no veo absolutamente nada No sé si hay algo por aquí No ves nada en absoluto ¿Qué estás mirando? ¡Eh! ¡Hay un botón! ¡A ver! ¡Ahí te he dado una pista, eh! ¡Oh, oh! ¿Le he dado? No lo has dado No lo has dado ¿Tampoco? Eres malísimo Eres muy malo, eh Oye Oye Oye, eh ¿Le puedes dar o no? ¡Que no se puede! Cinco hojas después ¡Ey, qué malo eres! ¡Hala! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Eres muy malo! ¡Pero que le estaba dando! ¡Que era imposible darle! ¡Hola! ¡No, no! ¡Tienes algo en la cabeza! ¡A ver! ¡Eh! ¿Qué es este cristal? ¡Ay! ¡Trolero, trolero! ¡Trolero, oh, oh! Tengo esto en la cabeza Que no sé para qué sirve ¡Eh! Esto no es una hoja A ver ¿Qué has encontrado? ¡Ah! ¡Un pico de hierro! ¿Has encontrado un pico de hierro? ¡Sí! ¡Míralo! ¡Qué bueno! ¿Y eso para qué sirve? Para la picar aquí No Igual no, eh No entiendo, no entiendo A lo mejor A ver ¡Eh! ¡Me puedo quitar el panel! ¡Míralo! Puede colocarse sobre terracota verde Esto es terracota verde, ¿no? ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bien puesto! Vale Y ahora puedo saltar aquí ¡Uy, va! ¡Muy bien! Casi me caigo, chaval Eh... Pero no llego No llego No llega No llega, trolero Y por aquí me puedo Me puedo colocar por aquí ¡Uy, va! ¡Has encontrado un truco del almendruco! Y ahora puedo saltar ¡Oh! ¡Muy bien, trolero! Vale Y este es diferente El cual se puede picar ¡Toma! ¡Muy bien! Se me ha roto el pico ¿Qué es esto que tienes aquí? ¡Esto es un parkour, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! Es súper... ¡Qué bien se te da el parkour, ¿verdad, trolero? ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Y ahora, trolero! ¡Muy bien, venga! ¡Pues, chaputón! ¡Ya está! ¡Y ahora qué! ¿Cómo? ¿Dónde está el botón? ¡Ay, chico! ¿Por qué está en inglés? No entiendo Yo no he puesto eso No serás tu bilingüe ahora O algo, ¿no? Tienes que encontrar el botón Secreto, trolero A ver... Que está aquí en la nieve, ¿no? Seguro que está aquí arriba ¡Ih! Casi O ahí detrás Tampoco ¡Trolero, trolero! No sabes... No encuentras el botón Eh, espera ¿Qué? ¿Qué? Esto está muy alto Si hago así... ¡Eh! ¡Mira! ¡Pero qué bueno! ¿Esto es un fallo o es así? Muy bien, dame una pista No, pues yo no te voy a decir nada No entiendo ¡Qué bueno! Vale Y a lo mejor está el botón por aquí O... Encuentra el otro, trolero Por allá... No, aquí no está definitivamente Definitivamente no está ahí Definitivamente no está, ¿eh? A lo mejor está más de... Al principio A lo mejor es este botón Otra vez Ay, no está No creo, ¿no? Lo han quitado No lo entiendo ¿Y dónde estará entonces? ¡Que no lo veo! Que encima está nevando, tío Y no se ve nada Claro, es que es Feliz Navidad ¡Ho, ho, ho! Y este cofre... Claro ¿Qué has encontrado ahí, trolero? He encontrado el botón ¿Y ahora dónde tienes que poner ese botón? Algo... Pues imagino... Muy inteligente, ¿eh? Imagino que allí, ¿no? Míralo, se ha quitado el cartel Pero, ¿cómo vas a hacerlo? Pero, ¿cómo vuelvo? ¡Ja, ja, ja! Al... Uy, 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 uy Complicado, difícil, ¿eh, trolero? ¿Tú estás? ¿Tengo que volver hasta hacérmelo todo? Pues, obviamente, no, trolero ¿Cómo te voy a hacer eso, trolero? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver... ¡No te lo confío en ti! Lo coloco aquí ¡Vaya victoria! ¡Lo tengo! Vale Y mi regalo lo busco Vale, 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 vale Ahora le voy a poner los regalos de Navidad Le va a gustar muchísimo Ya veré ya Vale, vale, antes de que llegue aquí Que está ahora mismo... Está ahora mismo Ya veré ya dónde está Vale, 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 vale Regalitos de Navidad Regalitos Ya veréis que regalitos ya Iría muy regalitos por toda la casa Regalo aquí Regalo aquí Regalo aquí Y aquí Y aquí Y aquí Madre mía, madre mía Va a flipar Va a flipar Los regalos no son lo que parecen Je, 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 je Vale, vale, vale Regalito por aquí Regalito por aquí Por aquí también Por aquí Y el vento de arriba también Regalito, regalito, regalito Venga Otro regalo por aquí Dos horas después Regalo, regalo, regalo Regalo, regalo, regalo Cinco horas después Otro regalo por aquí Otro aquí Otro aquí Aproximadamente diez horas después Regalito, regalito, regalito Y otro por aquí A la noche siguiente Y aquí voy a llenar todo de regalos Regalos, 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 regalos Y por si acaso Eh, yo creo que fuera también le puedo operar un par de regalos Mira, ahí regalos Alejo Regalos, regalos Todos los regalos Aquí Y ahora sí que sí A esperar a que, bueno Se despierte Trollero Buenos días Trollero 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 Eh Digo Ho, ho, ho Había escuchado a un amigo mío ¿Dónde estás? No, no, no No, no Trollero Eh, ve a casa Te he llenado todo de un montón de regalos de Navidad Eh, por fin Regalos Ah, bueno Uy, qué rápido Ah, madre mía Muy mía, casi derramo Espera que yo voy corriendo Eh, pero te han dejado la puerta abierta Podría haber robado mis regalos Míralos Nada, nada Tu regalo por todos lados Hay un montón de regalos Mira, mira, mira Venga, eh Tienes que elegir uno Y el que quieras lo abres Luego abres el resto ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde los has puesto? Ah, bueno No te lo voy a decir Tienes que buscarlos Aquí ¿Es esto? Que no, esto no es Qué lástima, trolero Eso no era el libro, eh Pero, papá Noel ¿Qué haces? Tendrás que mirar otro regalo A ver, aquí dentro Igual en estos hay o algo Pero ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo que es Hardy? ¡No, me ha pillado! ¡Hades, sabe que soy yo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Corre Corre, corre Corre, corre Pero aquí no puedes pegarme Así que Nos podemos quedar en el banco todo el rato Te odio, te odio ¡No, no, no, no es cierto! ¡No hay Navidad pa' ti!